Yo en el carro, en un carro adelante con dos guaruras, y atrás iban cuatro, dos guaruras más, y en eso ya íbamos así, y le digo... Ya no nos han contratado un dos, no, mira, cuatro, cuatro, ok, ok, entonces yo íbamos así, y le digo, yo quiero, y por encontrar a esos güeyes que me raptaron, entonces voy con los guaruras, y en eso mis guaruras como que se quedan platicando con ustedes. No, en eso los guaruras se distraen, y ustedes se ponen a platicar con los malos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Por favor, explícamelo. Ellas, ellas, ellas empiezan a platicar, y Astrid, se ponen a platicar con los malos, y haz de cuenta que yo... Le digo, le digo... No, le digo, le digo, ya va a acabar, ya va a acabar. Le digo, ya va a acabar, ya va a acabar. Le digo a Pamela, le digo a Pamela, oye güey, tipo, son los malos, y Pamela, ay, X, y no sé qué. Y bebé, y bebé, llega conmigo, y estaba tipo afuera, y me dice, le dije a Astrid, pincho para el que se trajo a sus pinches guaruras y a los malos. Y yo, güey, yo no me traje a nadie. Y en eso volteamos, y Pamela, cogiéndose con los güeyes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wueltos, pañá, sí, güey! Porque ese es el que siempre se sube así. ¡Te metiste, por favor! ¡Pasa, mué, Lelita, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y vos corre al canto de ese carro, güey! ¿Pero qué pedo con eso, eh? ¡Por favor! ¡No, te preocupes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera, papá! ¡Es si yo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!